16 años después Villarino de los Aires volvía a vivir una fiesta de la vendimia en esta ocasión por iniciativa de la ruta del vino a Rives una jornada que además de degustar los sabores genuinos de a Rives sirvió para reconocer el trabajo y esfuerzo de viticultores y bodegueros vinculados a este municipio como señalaba el presidente de la ruta del vino a Rives y a la postre alcalde de Villarino Julián Martín Jiménez la celebración de esta fiesta de la vendimia tenía varios objetivos por un lado promocionar el pueblo de Villarino, promocionar los productos de las a Rives incentivar el cultivo de la vid y promocionar la ruta del vino a Rives de ahí que las actividades programadas estuvieran relacionadas con sendos objetivos así el programa de actos comenzaba con la presentación por Julián Martín de la ruta del vino momento al que se guía la explicación a cargo de la gerente de la ruta Liliana Fernández sobre las variedades de uva que se cultivan en Rives y la importancia que ha jugado Villarino en la conservación de distintas varietales autóctonas, entre ellas la ruñal a través de la viña experimental de las rozas, un proyecto pionero que se remonta a la década de los 80 y que ha servido para la recuperación y estudio de variedades propias de a Rives según las oficinas de turismo ha proliferado durante estos años así que bueno, yo quería decir y dar las gracias aquí a los asistentes y especialmente a la gerente y al gerente de la denominación de origen que os dirán unas palabras ahora empezando con la gerente respecto a lo de la vi y a lo de la uva, ¿vale? Muchas gracias Muchas gracias, Julián Y bienvenidos esta mañana a Villarino Para la ruta del vino, la verdad es que es un honor y una alegría enorme poder recuperar la fiesta de la vendimia que hacía un tiempo que no se celebraba Esto ha sido posible gracias al Ayuntamiento de Villarino que ha decidido apoyar el hecho de que se haga una fiesta de la vendimia y podamos tener hoy muchas actividades y pasados días superiores juntos Como comentaba el presidente, la ruta del vino a Rives se forma gracias fundamentalmente al Ayuntamiento de Villarino y a los ayuntamientos que componen la ruta del vino a Rives, que son los mismos que componen la denominación En 2017 y desde entonces hemos estado trabajando por enseñar a Rives, las Rives y los Rives en toda España a nivel nacional e internacional en diferentes ferias y por llevar todo el recurso indispensable que tenemos, todo el material genético las cosas que hay únicas en el mundo que tenemos en esta zona por todas las partes por las que nos han dejado entrar Como decía Julián, ahora cuando me presentaba, a mí me gustaría contaros un poco pues que Villarino es el hogar de la vía de las boizas que los que sois aquí a todos os amará y es una zona en la que el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León hace ya casi 20 años, ¿verdad Julián? Montó una viña experimental con todo el material genético que hay en la Rives porque muy pocos de los que estamos aquí sabemos que la Rives es el territorio peninsular con mayor número de variedades minoritarias y autóctonos y solamente a nivel nacional de toda España vamos detrás de Canarias o sea, esto es una reserva de variedades como muy conocidas para nosotros como la doliñal pero muy desconocidas fuera y que pueden aportar muchísimo a la agricultura a un nacional para nosotros es un orgullo tenerlo aquí, creemos que hay que defendernos sabemos que hay mucha gente de Villarino y de Arribes trabajando en la defensa de estas variedades y de nuestra zona y queremos que el día de hoy este homenaje a los viticultores de Villarino a la fiesta de la Vendimia sea también un homenaje para todas aquellas personas que trabajan y que colaboran en el territorio para ello vamos a tener una casa con Carlos Capilla en la denominación de Vigen Arribes tenemos a Luis Monahillo que es socio de la ruta de Linojosa y que además ha elaborado un montón de presentaciones con productos de la zona vamos a visitar UBA y vamos a intentar pasar un rato a ganarle juntos así que por mi parte daros las gracias a todos por estar aquí y que empiece la fiesta, os pasa con Carlos bueno, muy buenos días gracias por la presentación y pues sobre todo gracias a la Ruta del Vino gracias al Ayuntamiento Villarino gracias al apoyo siempre que ha tenido de colaboración de Salamanca con la Ruta del Vino y siempre nos gusta decir que la Ruta del Vino de Arribes aparte de haberse creado para defender una zona, un territorio en las celebraciones me gusta decir que el Vino es la excusa la excusa de poder visitar a Ruta del Duero de poder visitar Villarinos y diferentes municipios disfrutar de su gastronomía de su hotelería de su exonería de sus paisajes de su naturaleza de su exonerismo entonces yo creo que es el elemento aglutinador que hemos conseguido en un territorio tan rico como decía Liliana en variedades en elaboraciones lo que hemos hecho toda la vida y definido toda la vida en nuestra zona pues que podamos disfrutar de este municipio podamos disfrutar de los vinos que en Turrático tendremos una cata de las grandes elaboraciones que hace David que tenía yo ganas de cogerle por banda porque es maravilloso por llegar con él y que disfrutemos de algo que no somos conscientes de la riqueza que tenemos en este territorio en Arribes del Duero en variedades en vino en gente en gastronomía en productos y en un montón de sonrisas que conseguimos sacar siempre cuando llevamos un poquito más de video así que disfruta de la fiesta de la vendimia y pase por todo todo el día ¿vale? a continuación tendría lugar una demostración del pisado tradicional de la uva momento al que seguiría una cata de vinos de la denominación origen Arribes y que dirigió el director técnico del consejo regulador Carlos Capilla seguidamente el chef David Monadillo ofrecía una demostración de cómo conjuntar en el paladar algunos de los productos agroalimentarios más representativos de Arribes con sus vinos finalmente el presidente de la ruta del vino y el alcalde de Villarino junto a la gerente de la ruta del vino y el director técnico de la denominación origen Arribes procedían a la entrega de diplomas y obsequios a varios viticultores de la localidad así como a los responsables de las bodegas Viña Romana y al pie de la bici bueno os cuento dicen que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer pero en este caso detrás de una gran mujer hay un hombre chiquitito y muy guerrero entonces en reconocimiento por el trabajo realizado como viticultor en el mantenimiento e impulso del patrimonio de Villarino de los Aires la ruta del vino reconoce a don Manuel Grande Martín para mí el marido de Nori ¡Gracias! Este me encanta darlo y muestra que los de Villarino pueden nacer donde les dé la gana en reconocimiento por el trabajo realizado gestionando la bodega cooperativa Villarino de los Aires manteniendo e impulsando el patrimonio de Villarino de los Aires la ruta del vino a Ribes a Gasaja a don José Luis Flores Honorato ¡Muy bueno! ¡Muy bueno José Luis! ¡Muy bueno! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Esto también me encanta En reconocimiento por la creación de la nueva bodega inscrita con el número 29 dentro de la denominación de origen Arribes, bodega al pie del abismo de Pereña de la Ribera, la señorita Marta Rumano Vicente y don Javier Sendín Ullar. Javier, 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 Javier. Creo que los reconocimientos que nos quedan ahora no tenemos a los protagonistas presentes. Bueno, las responsabilidades en época de vendimia sabemos que son un poco complicadas. En reconocimiento por el trabajo realizado como viticultor en Viñas de Bancales, manteniendo el patrimonio de Villarino de los Aires, la ruta del vino a Ribes, Agasaja, a Don Carlos, Calpe, Smith. ¿No la he visto por aquí? No sé si está. Ahí es una de las cosas donde vemos ya a las nuevas generaciones que empiezan a pisarnos terreno, ¿verdad? En reconocimiento por el trabajo realizado como viticultora en el mantenimiento e impulso del patrimonio de Villarino de los Aires, la ruta del vino a Ribes, Agasaja, a Doña Marta, Sánchez Rodríguez. No la veo por ahí a Marta, no está Marta hoy, ¿no? Pues eso es que están viviendo. Último, os hablaba antes de que la ruta del vino es internacional y Villarino también tiene una parte muy internacional. Llevan muchos años aquí, yo creo que son parte muy importante del municipio, parte muy importante de la denominación de origen, que lo han demostrado a lo largo de los años. En el reconocimiento por el trabajo realizado como viticultora en el mantenimiento e impulso del patrimonio de Villarino de los Aires, la ruta del vino reconoce a Don Matías Galo, Urugusayo, de nacimiento, y parte muy importante de Villarino de los Aires. Gracias a todos, gracias por el fantástico trabajo, por esa capa loca que tienes juntando productos, volviendo me loco con el tema del vino. Gracias a Liliana, porque ha sido fantástica también, gerente de la ruta del vino, y además una gran enflatadora. Gracias a todos por asistir, gracias al ayuntamiento por brindarnos tan divertidos en el entorno del vino. Y ahora, pues, la parte que también es divertida. Vamos a disfrutar de un vino español, vamos a disfrutar de un buen ratito, y nos vamos viendo por aquí. Gracias. 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 Gracias.